Quiero convertirme en vela para iluminar tu mesa de noche Quiero convertirme en letras de ese libro que alimenta tus sueños Quiero despertar contigo para regalarte claras del día Quiero ser el agua fresca que recorra tu cuerpo de escudo Y ahora quiero ser tu espejo para ser el primero cada día Y ahora quiero ser tu aleón para no ser más un alma perdida Quiero ser tu amor por sentir tu risa, quiero ser el aire que respiras Quiero ser carmín para vestir con risa, quiero ser un día de tu vida Quiero convertirme en vela para el barco que llevaba tu nombre Quiero convertirme en negras porque saben lo que tanto te quiero Quiero despertar contigo para recoger los besos perdidos Quiero ser el agua fresca, quiero ser el agua fresca, la que tanto te envidiaba aquel día Quiero ser el agua fresca, quiero ser el agua fresca, la que tanto te envidiaba Quiero ser el agua fresca, quiero ser el agua fresca, la que tanto te envidiaba Quiero ser un día de tu vida Quiero ser el agua fresca, la que tanto te envidiaba Quiero ser tu voz por sentir tu risa, quiero ser el aire que respiras Quiero ser carmín para vestir sonrisa, quiero ser un día de tu vida Quiero ser tu voz por sentir tu risa, quiero ser el aire que respiras Quiero ser carmín para vestir sonrisa, quiero ser un día de tu vida Quiero convertirme en vela para iluminar tu mesa de noche